Durante dos días en la Plaza de Armas de San Vicente de Taboataba, el día viernes 6 y sábado 7 de mayo, se realizó la exposición y feria alusiva a la celebración del Día de la Madre, con muestra de diferentes productos en los cuales se pudo elegir el regalo ideal para celebrar a mamá. Destacando el día sábado 7, desde las 13 horas, donde se realizó un gran show con artistas locales, los cuales se presentaron para el deleite de las madres que llegaron hasta la Plaza de Armas. Una vez terminada esta actividad, el alcalde de la comuna, Jaime González, señaló. Bueno, así es una fecha muy significativa, en que el municipio ha querido estar presente, reconociendo lo que significan las mamás, ¿no es cierto?, para cada uno de nosotros. A través de los talleres de la mujer, se hace esta exposición en la plaza y se hace un pequeño show de reconocimiento, de tal manera que nosotros, decimos, estamos presentes, agradeciendo la labor de todas las mamitas de nuestro pueblo, deseándole el mayor de los éxitos en su familia, que existe armonía en el hogar, y por sobre todo el bienestar de sus hijos, ¿no es cierto?, que es el velar permanente de todas mamás. Así que, un abrazo de parte nuestra, de parte mía, de parte del municipio, a todas ustedes las mamás de nuestra comuna.